Y ahora sí que buen éxito, vamos señores, muchas gracias ¡Uy, uy, uy! Tanto recuerdo de toda esta canción, Jimmy Sí pues Y ahora, esto dice ¡Qué rico! En las cantinas me estoy tomando Por mi triste preparación Y yo no comprendo lo que ha pasado Hasta en mis sueños te sigo fiel No sé por qué le engañaste No sé por qué le engañaste A este amor que te supo amar A este amor que te hizo feliz No sé por qué le engañaste No sé por qué le engañaste A este amor que te supo amar A este amor que te hizo feliz No sé por qué le engañaste 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 No sé por qué traicionaste No sé por qué le engañaste 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 No sé por qué le engaste No sé por qué le engaste Ya se viene el escenario Martín y su combo Gracias a la gente de Yungar La familia Dural La familia Y feliz aniversario Distrito de Anta 103 aniversarios Eso Vamos Ya nos vamos Anta, gracias Y para el gobernador Jesús Carrasco Cómo se goza, cómo se baila Cómo se goza, cómo se baila Mírala, mírala, mírala Sigue bailando Así Oye, cuidado, cuidado, por favor Ey, ey Ya nos vamos Al nombre de Ronald Por fin Gracias, al nombre de José Luis Rodríguez Yoncito Enostrosa A nombre de Wilder Enostrosa Gracias 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 Chao, chao, chao Chao, chao Oye, qué rico Sigue, sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Muchas gracias Ándalos, vamos Gracias Hasta una nueva oportunidad Señores